Muy bien, sean bienvenidos a nuestro conversatorio sobre gestión estratégica de las compras en un ambiente de transformación digital. Como está a pie de la lámina, mi nombre es Eutibio Toledo, dicto este programa de gestión estratégica de las compras en un ambiente de transformación digital en la plataforma de alianza entre Uniquemia Business School y el IESA Business School. Vamos a tratar durante esta media hora, 45 minutos aproximadamente, tratar de desplegar este tema tan interesante en especial para quienes nos relacionamos con el área de compras. Espero que sea de su agrado. Vamos a seguir la siguiente pauta para la dinámica. Voy a exponer durante, como les comenté, aproximadamente unos 30 a 45 minutos, dependiendo del tiempo que nos tome, y posteriormente podemos abrir la oportunidad para que ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna interrogante o algún aporte, con todo gusto los podemos compartir y, por supuesto, intercambiar ideas al respecto. Entonces, comenzamos. La gestión estratégica de las compras, si bien es cierto que desde hace ya algunos, algún tiempo a la fecha, ha venido convirtiéndose en un aspecto esencial de toda organización, los fenómenos disruptivos que se han verificado en especial a partir del 2020 en adelante, pues sin lugar a dudas que hacen que nosotros tengamos que estar, como quien dice, en una actualización permanente sobre los efectos que tiene sobre nuestra gestión de compras, estos fenómenos disruptivos que se han verificado. Sin embargo, la primera disrupción dentro del mundo de los negocios no fue precisamente esta. En el siglo XX, la primera disrupción se verifica cuando empieza a hacer su aparición el fenómeno digital. Ese fenómeno digital ya tiene bastante tiempo, pero con mucha fuerza, a partir del final de los años 70 del siglo pasado, cuando ya la tecnología de la información dejó de ser un campo para personal especializado y un campo muy, muy de grandes empresas para ir derivando hacia el uso del día a día. Bueno, qué decir, a partir de la puesta en oferta de las computadoras personales, tanto a nivel de escritorio como a nivel portátil, y adicionalmente los teléfonos inteligentes que hacen su aparición en la primera década de este siglo. Entonces, claro, la digitalización cada vez se ha convertido como un esquema de uso diario, de consumo diario, por parte de nosotros, inclusive a nivel personal. Entonces, las compras no van a ser exentas o no están exentas de tal situación. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas que el proceso de compra, los procesos de compra, de adquisición de bienes, servicios, todo lo que tiene que ver con los insumos y la contratación de especialidades para que nuestra organización pueda seguir trabajando, se hace presente. Entonces, bajo esa figura, el profesional de las compras ahora se enfrenta a muchos desafíos, se enfrenta a muchos retos, y adicional a estos esquemas disruptivos que se han potenciado con la aparición de la pandemia del COVID en sus diferentes escalas o estadios, y, bueno, más recientemente la situación geopolítica mundial, producto de lo que está sucediendo en el este de Europa, ¿no? Entonces, esto nos lleva a tener que empezar a trabajar quienes no lo hayamos hecho y quienes ya iniciamos, pues a profundizar en lo que significa la aplicación de un esquema digital en nuestros procesos de compra. Entonces, lo primero que siempre recomendamos y que debemos tener muy presente, es que esta acción hace que nuestros departamentos, si le queremos denominar de esa manera, se tengan que estar en una permanente reinvención, ¿no? Aun cuando, aun cuando, y como vemos en este en este enunciado de esta organización dedicada al análisis del impacto de la digitalización en el mundo de los negocios, van a, la tecnología digital es una herramienta que necesitamos colocar, ¿para qué? Para aumentar la colaboración, ¿no? Las áreas de compra cada vez más deben ir integrándose a lo que significa los esquemas de redes, el networking, como se denomina en inglés, ¿para qué? Para poder empezar a trabajar realmente la fuerza que se necesita en un ambiente digital, que es la información, el manejo de datos, los registros, las situaciones tanto cualitativas como cuantitativas que se pudiesen presentar y que necesitamos manejar, ¿no? Necesitamos analizar, necesitamos establecer cómo se va a utilizar esa información dentro del esquema que nos representa este nuevo mundo, ¿no? Esto implica que ahora ya la acción de planificación del abastecimiento, la gestión de los proveedores y los insumos o los servicios que nos brindan, inclusive hasta cómo lo están haciendo y cómo nosotros estamos siendo consistentes con ello, todo entra dentro del mundo digital y dentro del proceso de digitalización de la función de compras. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, porque simple y llanamente también los proveedores están pasando o están en un esquema de igual características disruptivas y por lo tanto ellos necesitan el aporte y el soporte de nosotros como clientes y nosotros de ellos como proveedores. O sea, quizás algo que no mucho tiempo atrás se veía como el esquema ético de hacer negocios hoy en día pasa a una complementación mucho más importante porque ya no es nada más tener esa ética de negocios que es muy válida y muy sana, sino que adicional también otorga una ventaja competitiva importante para la organización. Bueno, si nosotros tenemos un proveedor fidelizado más allá de lo que es simplemente lo que estamos honrando por la compra de lo que nos oferta o los servicios que nos presta, sino que ve un aliado, pero un aliado desde el punto de vista de la sociedad que se puede conformar en nosotros, entonces tenemos una ventaja competitiva importante. ¿Por qué? Porque puede ser que ese proveedor para nosotros sea uno solo. Pero él tiene al propio tiempo muchos clientes que incluyen, obviamente, a nuestros competidores. Entonces, no es que va a derivar en una especie de espionaje sobre qué está haciendo nuestra competencia, sino va a más bien a ser empleada de esa información o tiene que ser empleada de esa información como la que maneja el mercado de proveedores. ¿Con qué finalidad? Pues simplemente con conocer, con reconocer cómo se está moviendo la situación disruptiva, si está estancada, si está cediendo o si por el contrario se va a incrementar. Algunos de nosotros probablemente tengamos una relación muy cercana con el comercio internacional, aun cuando quizás esa separación internacional y local, más que todo sea de carácter funcional, porque la interrelación de las cosas cada vez es más presente. Pero estamos, quienes tengamos quizás más cercanía con el contexto internacional, estamos de alguna manera al tanto de lo que significa el problema de los contenedores en Asia, la congestión en los puertos asiáticos, la situación que se está viviendo con el área energética en Europa y el occidente de Europa, motivado al problema que se presenta en el este del mismo. Y todo eso genera una gran cantidad de información sin respuesta, más con interrogantes que respuestas, que caramba, todos queremos de alguna manera por lo menos tener una luz de qué es lo que va a suceder. Entonces, cuando tenemos mucha información y la podemos aprender a manejar desde el punto de vista adecuado, entonces podemos hacer planes contingentes y esos planes contingentes pueden ser incrementar el inventario en la medida que sea posible o desarrollar proveedores locales si es que están en capacidad y cuando hablamos de locales pueden ser algo que esté muy cercano a nuestra situación geográfica. Podemos inclusive dar iniciativas internas de nuestra organización para no sustituir los productos, pero sí tratar de racionalizar su empleo. Esto puede brindar una oportunidad muy importante para que nosotros tengamos el acícate de empezar a gestionar lo que sería un elemento clave en el mundo de los negocios que es la innovación. Pero no innovación desde el punto de vista del producto o de un producto nuevo, sino la innovación de nuestros procesos, que es quizás donde, por ejemplo, en Latinoamérica estamos un tanto al debe en ese tipo de desarrollo. Entonces, la digitalización nos permite, a diferencia del pasado, cuando el aprendizaje y la curva de dicha acción era muy lenta, la digitalización nos permite hacer estos cambios o estas adaptaciones de manera mucho más rápida. Imaginémonos, no creo que lo podamos imaginar nuestro día a día sin poder trabajar con una sencilla hoja de cálculo, por ponerlo como ejemplo. Hace 40 años, 50 años atrás, eso era así, pues había que hacerlo de forma manual, algunos cálculos, eso lo hacía muy lento, no lo hacía visible, provocaba de alguna manera la colocación de un conocimiento, de una experiencia importante en un grupo muy reducido de personas, nada más que la aparición de una herramienta de tecnología en aquel momento incipiente, hizo que esta forma de trabajo ya se convirtiese en una manera de ver las problemáticas con una óptica de escenario, que mejoró notablemente muchas tomas de decisiones. Entonces, eso es más, palabras más, palabras menos, lo que la digitalización va a introducir en nuestro proceso de compra. Es importante también tener bastante presente de que, si bien es cierto que la tecnología de la información es una herramienta muy poderosa, es una herramienta indispensable, y cada vez más hace la diferencia entre organizaciones de respuesta adecuada y aquellas que no lo brindan, al final del camino, quienes manejan la tecnología son los seres humanos, no somos nosotros, y el conocimiento experto no se puede sustituir por la tecnología, es todo lo contrario. La tecnología es la herramienta que va a permitir al conocimiento experto ejecutarlo todos los días a través de una herramienta bastante amigable, muy intuitiva y adicional, dejando un registro, un dato, la captura de una información que es la base para yo poder analizar con mayor propiedad los fenómenos que se están presentando, en especial cuando nuestro proceso interno sea muy robusto en cuanto al registro de información, desde un tiempo hace atrás, a la fecha, perdón, la realidad del mundo hoy día quizás nos lleve a cuestionar si todos esos datos y la forma como se registraron se pueden replicar en el futuro. Entonces, con esa visual podemos comprender que la dinámica de nuestras cadenas de suministro, de nuestras cadenas de abastecimiento que implican toda esta serie de interrelaciones necesita colocar a la disrupción como parte de su análisis. Entonces, tengo que tener una visual mucho más integral, mucho más completa, conceptos metodológicos como los que veremos en el programa de compras, como la categorización, la cartelera de proyectos de abastecimiento, el análisis de categoría, etcétera, va a permitir a través del mundo digital responder con valor agregado. ¿Qué significaría para nosotros, por ejemplo, el poder establecer en una frontera de tiempo acorde con los fenómenos que estamos viviendo de tener varias alternativas de abastecimiento? Bueno, va a significar no solo un mejor nivel de rentabilidad, sino la posibilidad cierta y concreta de introducir una acción muy diferenciadora, no solo de nuestros competidores, sino inclusive mucho más allá. y pasar a ser un aspecto importante desde el punto de vista de la presencia y de la relevancia frente a nuestros clientes. De forma tal de que nuestra acción de compra no solamente va a brindar esa posibilidad de la rentabilidad, sino que inclusive puede ser un elemento de diferenciación, un elemento agregado de competitividad que nos va a permitir poder establecer de una mejor manera cómo nos ven y nos perciben nuestros clientes. Adicional, y también con una importancia no menor, está el hecho de que al yo tener un esquema estandarizado de análisis sobre bases confiables, como son los datos que se van registrando, permite a las organizaciones crear una cultura de aprendizaje continuo. Muchos de nosotros tenemos contacto, lo hemos participado, hemos tenido la iniciativa de desarrollar, implementar, continuar diferentes programas de mejoramiento continuo. Desde los más simples, como es la calidad integral, quizás hasta los más, un tanto más complejo, como son los niveles del 6 Sigma. Sin embargo, aun cuando el espectro es muy, muy amplio y la posibilidad de éxito al utilizarlo está bastante comprobado, uno de los desafíos más importantes que presentan las organizaciones es generar una cultura interna donde estos métodos de trabajo no sean eventos, sino que sean procesos. Una diferencia importante, de un evento es algo que ocurre y puede que no vuelva a ocurrir. Un proceso es algo que continuamente se está verificando y se va retroalimentando de sus propios resultados. Es quizás uno, como les comenté, uno de los desafíos más importantes de nuestras organizaciones en Latinoamérica, principalmente porque ello implica una ejecutoria sistemática muy disciplinada y sobre todo sustentada en los datos registrados. Entonces, es allí donde nuestras organizaciones deben dar ese paso y aquellas que ya lo dieron deben consolidarlo y que no lo tengan consolidado deben cada vez más optimizarlo porque es lo que puede hacer realmente la diferencia en cuanto a cómo vamos a trabajar un tema que en algunos casos, como el que estamos viviendo con las disrupciones de la cadena de abastecimiento a nivel global, se pueden ir presentando porque la situación de Europa puede cambiar o para mejor o para peor, no lo sabemos. La pandemia aparentemente está bastante controlada, sin embargo, hay consecuencias que apenas se están viendo incipientemente. Quizás la más fuerte para hacerlo de manera global es el incremento del nivel de inflación. O sea, todos los países indistintamente del tamaño de su economía y su importancia en el mundo de hoy día están siendo impactados fuertemente por el nivel inflacionario. Y la inflación es una de las variables más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque no afecta a un grupo de personas, afecta a la totalidad de las personas en diferentes grados, pero sin discriminación. Entonces, esa es otra disrupción que se puede estar viviendo y que indudablemente está ocurriendo y que va a tener unas consecuencias. Va a tener unas consecuencias a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque esos niveles de inflación pueden generar que algunas organizaciones que son nuestros proveedores, pues, bien o reduzcan su nivel de operación o en el peor de los casos puedan desaparecer. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros tenemos un mercado de proveedores muy reducido porque es muy especializado y algunos de ellos no puedan seguir operando? Que sin lugar a dudas la capacidad de oferta de los restantes va a ser muy inferior a la demanda. Por lo tanto, es una ley económica al haber más demanda que oferta, pues, entonces, el nivel de precio o el nivel de costo de extensión va a ir incriendo, ¿no? Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que tener presente y la digitalización nos va a permitir tener una forma de trabajo ágil, adaptable, escalable para manejar las posibles consecuencias de estas situaciones. Entonces, como vemos ahora el estadio y la digitalización necesita un complemento importante y es en el mundo de las compras lo que manejamos a través de la relación con los proveedores. Este grupo clave este grupo clave no se puede obviar, no se puede olvidar, o sea, yo no puedo generar un esquema de digitalización y pensar simple y llanamente bueno, yo estoy muy bien, yo tengo todas mis capturas de datos en línea, mi manejo inclusive de honramiento de compromisos con el proveedor lo puedo ejecutar sin ningún tipo de inconveniente a través de la plataforma de internet y eso y eso me brinda una ventaja importante frente a otras organizaciones. Pero ¿qué sucede si los proveedores no tienen el mismo nivel o no están inmersos en el mismo cambio? Pues simplemente se va a convertir en el cuello de botella del proceso. Entonces, ese cuello de botella del proceso hace que nosotros igual, aun cuando podamos avanzar mucho en digitalización, este aliado clave que es el mercado de proveedores va a hacer que nosotros no podamos hacerlo a la velocidad que estamos requiriendo. Entonces, por esta razón es que es necesario ahora visualizar la relación con el proveedor o con el grupo de proveedores o con los productos y servicios que manejan nuestros proveedores visualizarlos a través de una manera mucho más estratégica. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora tenemos que empezar a trabajar en cuáles son los elementos de valor que los proveedores me otorgan o nos otorgan a nosotros como clientes y eso implica desde la acción inicial de solicitar una requisición o una cotización hasta la contratación para la utilización. Entonces, el proveedor se ha venido y se va a seguir convirtiendo cada vez más no solo en el aliado comercial sino se va a ir convirtiendo y de hecho cada vez va a ser más presente en un socio estratégico o sea, no es solamente aquel que me provee sino que la sociedad la necesitamos y él no necesita a los otros. Entonces, si nosotros avanzamos en digitalización y él no lo hace entonces vamos a tener una sociedad desbalanceada y esa sociedad desbalanceada trae consecuencias. Entonces, por lo tanto, se debe empezar la integración desde nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros para convertirnos desde el punto de vista procesal y es importante tenerlo muy claro en una sola unidad que es la unidad de la gestión estratégica de las compras a través del mundo digital o a través de la digitalización de los procesos. Ahora bien, yo puedo hacer esta acción de digitalización integrada de manera indiscriminada. Sería que si se quiere de alguna manera idealmente lo mejor que se podría hacer pero cuando vamos a la realidad obviamente nos encontramos con diferencias importantes no sólo en el grado en el cual se está digitalizando nuestra organización con relación a los proveedores sino en el impacto real que tienen nuestros proveedores en nuestra cadena de abastecimiento. No podemos incluir dentro del proceso de digitalización a todos los proveedores al propio tiempo o a la misma vez ya que si bien es cierto algunos quizás hasta están más desarrollados que nosotros en ese ámbito nosotros no representamos para ellos o ellos no representan para nosotros el aspecto esencial de ser un proveedor clave. Puede ser un proveedor eventual o puede ser un proveedor que por alguna razón no tiene una relación de negocios con nosotros continua en el tiempo. Entonces en ese sentido es necesario hacer una clasificación para entender por dónde vamos a iniciar ese proceso de integración digital y eso tiene que ser con nuestros proveedores clave o sea aquellos que necesitamos y de una manera perentoria de una manera obligatoria conformen lo que significa nuestra estrategia de abastecimiento para complementar nuestra estrategia operacional y obviamente nuestra estrategia de presencia en el mercado al cual servimos. Entonces ¿cómo podemos iniciar? el doctor Peter Kraljik en 1983 a través de un artículo que publicó en el Harvard Business Review se acercó a un esquema a través del cual los profesionales de las compras a través del proceso de abastecimiento podían dar inicio a este análisis pero un inicio o un esquema de trabajo que no partiese de premisas preconcebidas como puede ser el precio de compra reputación no porque el precio de compra no sea importante y que la reputación obviamente también lo es sino porque ambas por ponerlas como ejemplo representaban esquemas uno muy cuantificable desde el punto de vista del número pero el otro muy cualitativo muy etéreo para cierta cierta consideración ¿qué sucedía? entonces que obviamente cuando hablamos de dinero siempre la voz cantante la lleva quienes controlan el mismo en las áreas financieras pero cuando hablamos de reputación se puede entrar en un esquema de percepción que el profesional de las compras por la más de las veces no salía beneficiado ¿por qué? porque simplemente como se menciona era algo muy muy subjetivo entonces pero son válidos son válidos y no solamente eso sino otros el otro Kraldi dijo bueno en su exposición en su trabajo coloca el hecho de que hay dos variables que impactan el proceso de compra y le impactan tanto a lo largo como al ancho que el impacto financiero que tienen las compras y el riesgo de suministro que representan las mismas para mi operación o sea un producto o un servicio que yo contrate me va a impactar financieramente sin lugar a duda pero al propio tiempo si no lo poseo puede generar la parálisis de mi operación de mi cadena de abastecimiento entonces colocando las dos variables en un eje matricial y haciéndose haciendo un acercamiento lo que sería un análisis impacto riesgo él pudo desarrollar perdón él pudo desarrollar este modelo este modelo matricial donde al cruzar la información pudo constatar por observación en campo por cierto de que algunos productos o servicios y los proveedores asociados poseen un alto impacto financiero y al mismo tiempo representan la consecuencia de o el uso de su de su producto de su servicio poseen un riesgo alto de suministro que va a afectar a la cadena el cruce de 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 esos valores indistintamente cuales sean generó un cuadrante ese cuadrante es el cuadrante de los productos estratégicos por el sentido de materialmente opuesto hay productos y servicios cuyo impacto financiero tendía a ser muy bajo y cuyo riesgo de suministro para la cadena también tendía ser bajo ese es el otro cuadrante lo denominó cuadrante de productos rutinarios y los otros dos cuadrantes porque es un esquema matricial coinciden con las otras derivaciones de relación entre variables productos apalancados aquellos que tienen la tendencia a tener un alto impacto financiero pero no representan un riesgo muy alto de suministro mientras que los cuellos de botella son aquellos que si bien no tienen un impacto financiero alto o por lo menos no apreciable en una forma muy fuerte si representan o puede representar un alto riesgo de suministro para la cadena y la operación entonces indudablemente que ahí se puede ver este un esquema mucho más más poderoso de análisis donde están involucrados todos los elementos tanto cuantificables como de características cualitativas pero que juegan un rol para nosotros al momento de hacer el proceso de compra bajo ese análisis indudablemente que un producto estratégico requiere una alianza con un proveedor y el producto cuello de botella requiere asegurar el suministro en ambos casos estos dos cuadrantes agrupan los productos o bienes o servicios clave ya que afectan directamente a la organización en sus resultados finales el producto apalancado si bien es cierto tiene un impacto alto el menor riesgo de suministro me permite buscar darme tiempo a buscar mejores ofertas y los productos rutinarios como su concepto lo expresa es un tipo de producto o de servicio que yo puedo contratar de manera si se quiera automática entonces porque su garantía de presencia es necesaria más no es indispensable para que la cadena siga su trabajo entonces fíjense que de una manera muy simple ahora yo traslado esto a las prioridades de digitalización y puedo darme cuenta de que yo debo estar en continuo contacto continuo intercambio en tiempo real de un proveedor estratégico y de un cuello de botella sin lugar a duda mientras que por ejemplo productos apalancados puedo utilizar la digitalización para generar un marco de 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 cotizaciones preestablecido y que bueno la mejor a nuestros intereses sea la que la que optemos por contratar o adquirir y el sistema rutinario bueno simple y llanamente sería como un reabastecimiento automático entonces cuál es el grado de digitalización lo va a determinar el grado de ser clave o el nivel de ser clave del proveedor por eso es que es tan importante y como yo les mencionaba antes no sólo tener presente el proceso sino también a este actor que es medular para nuestra nuestro esquema de gestión de la cadena de abastecimiento y nuestra gestión del proceso de compras en el mundo de disrupciones que estamos viviendo entonces pero eso no puede ser solamente una sola vez este proceso requiere en todo momento ser mantenido o sea que posea las variables correctas recordemos que los sistemas de información pueden ser muy poderosos pero ellos no son no tienen emociones son un gran complejo de cálculos en base a unos datos que estamos aportando pero entonces requerimos que esta estructura que realiza los cálculos tenga la derivación correcta y por supuesto cada vez más alimentando el modelo de datos tomados en el campo ¿no? ¿por qué? porque en la medida de que los datos vengan del campo cuando hablamos del campo es donde se gestionan las cosas donde se transforman los productos y procesos más certeza hay de cuál es la posible derivación que tenga el uso de ese producto o ese servicio los registros y enlaces no solamente deben llegar hasta la organización sino inclusive hay que establecer la manera o la forma en el campo digital de que vaya hasta el proveedor porque hay proveedores que a través de su experiencia y de su nivel de desarrollo están bastante integrados a nuestra operación por ello es que es tan importante que la tecnología no se quede solamente en nuestros escritorios por decirlo de una forma figurativa sino que sea un elemento que fluya tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda o sea que sea totalmente colaborativo el ambiente e interconectado esto me permite a mí trabajar con mucho mejor fuerza en todo lo que significa las acciones de transformación digital es decir ahora yo puedo utilizar cuando mi proceso así lo tiene establecido puedo utilizar elementos de hoy día como son los grandes bancos de datos estamos viendo por acá los grandes bancos de datos como una herramienta de trabajo para que esa transformación digital en el mundo de las compras se pueda verificar podemos utilizar el aspecto del aprendizaje automático o sea los elementos de machine learning que nos van a ayudar a introducir datos en estos análisis avanzados y que va a permitir que nosotros podamos establecer una relación correcta con adquisición y consumo del bien o del servicio contratado necesitamos tener claro que el uso del amplio espectro que es el guardar los datos en ambientes no físicos por decirlo de alguna manera no en servidores localizados sino en un ambiente de la nube nos va a permitir capturar datos desde cualquier punto de vista por ejemplo imaginémonos que nosotros podamos tener a nuestra fuerza de ventas y que la información de ventas vaya a través de su teléfono o celular a un banco de datos donde el tiempo real se convierta en el movimiento de consumo de la materia prima o de los componentes que estamos necesitando para la fabricación o sea indudablemente que tenemos una fuerza muy grande ¿por qué? porque eso me permite ver la tendencia de cómo se está moviendo el producto terminado y la relación con las materias primas o los componentes iniciales entonces eso me brinda una posibilidad muy concreta de comparar con mis esquemas o con los esquemas que poseo en respaldo y tomar decisiones de negociación yo puedo inclusive si tengo una muy buena integración digital analizar una tendencia de consumo alto y entonces poder empezar a negociar un reabastecimiento si bien no fuera de los parámetros que la área financiera nos haya planteado sino la primera aproximación de cómo nos vamos a ir movilizando estoy seguro que muchos de nosotros quienes no hemos podido tener los primeros pasos en ese mundo de la análisis de tendencia en tiempo real nos encontramos muchas veces con situaciones en las cuales se nos solicita material se nos solicita la contratación de un servicio se nos solicitan muchas cosas en carácter de emergencia y nos vemos bastante congestionados de posibilidad de poderlo llevar a feliz término bien sea porque el proveedor no fue informado o el proveedor no lo tenemos cerca o nunca le dimos esa información e inclusive nosotros mismos podemos tener desactualizadas las estructuras de consumo y entonces eso hace que entremos en un caos producto de esta situación y entonces vivamos en un en un ambiente de continuo emergencia que no nos permite analizar que no nos permite la posibilidad de establecer cuáles son mis niveles máximos y mínimos de de trabajo generando en algunos casos la la acción muy ejecutiva de adquirir o no con las consecuencias pertinentes entonces por esa razón es que la transformación digital es clave y muy importante para nosotros en el proceso de compra comprender cómo nos vamos a ir adaptando durante el dictado de nuestro programa veremos cuáles son las herramientas que mayoritariamente se usan cuáles son las derivaciones el uso porque también es importante dentro de la transformación digital del rumbo que estamos tomando los elementos derivados de el cálculo y el vertimiento de información de los indicadores de desempeño y sobre todo el establecimiento estratégico de cómo vamos a trabajar utilizando siempre herramientas de análisis digital este esquema nos lleva un poco a lo que representa la digitalización de nuestro proceso de compra aquí tenemos a nuestros proveedores y aquí tenemos nuestra cadena en este caso de una forma bastante resumida y vemos cómo esta interacción procesal que en las líneas de formato continuo representa las acciones de ejecución en campo o operativa y esta línea punteada representa las acciones digitales digitales entonces fíjense lo interesante que sería para nuestro proceso que nosotros podamos desde el cliente ir hacia el proveedor en el tiempo más real posible esto genera un gran valor agregado para los profesionales de las compras y para el propio proceso de compra porque simplemente se va movilizando de una acción netamente funcional muy operacional a una acción cada vez más estratégica y cada vez más previsiva y preventiva de cualquier situación que pueda alterar el flujo necesario de materiales y servicios para la correcta operatividad de nuestra empresa generando lo que yo les comenté al principio cuando dimos inicio a esta charla o este conversatorio la compra será cada vez más sincronizada ¿qué significa sincronizada? porque para nosotros una compra sincronizada que vaya a la velocidad correcta o sea quienes tenemos la experiencia de manejar un vehículo sincrónico tenemos claramente establecido el porqué de cada una de esas velocidades y que cada una de ellas tiene una función y que permiten que el manejo del vehículo sea ejecutado de una forma correcta el hecho de que el vehículo no sea de transmisión mecánica sino sea de transmisión automática no elimina esta situación porque simplemente las cajas automáticas lo que hacen es lo mismo pero a través de un esquema valga la redundancia automático sin tener que tener sin tener que realizar la acción manual pero el principio es el mismo o sea yo ingreso con una velocidad y voy pasando a las otras velocidades y cuando disminuyo la velocidad por cualquier efecto entonces también puedo disminuir de manera sincrónica entonces esto me permite que mi cadena mi proceso vaya siempre en función correcta de el cómo se va presentando el camino y no simple y llanamente en algunos casos vaya a contravía o vaya forzando a la propia organización porque eso va a generar primero un exceso de costos que va a atentar contra la rentabilidad y muy probablemente una una disminución en nuestra ventaja competitiva por esa razón es que siempre el uso categorizado de productos y su seguimiento a través de la integración digital debe ser algo prácticamente estándar en cualquier tipo de negocio quizá el ejemplo más palpable para nuestro día a día como persona es el sector del metal o el sector del retail el retail vive de una manera muy rápida todo esto que estamos conversando de categorización relación con el proveedor sincronización de la cadena de abastecimiento movilización en función de la oferta y la demanda cada vez más la ventaja que representa para ellos el aspecto tecnológico ¿por qué? porque permite todo esto que estamos conversando ir al proveedor casi que directo desde el consumidor entonces dependiendo de el negocio que estemos trabajando pues esto se puede ir verificando con las ventajas hoy día muy patentes y muy relevantes para el sector retail y para nosotros bueno a través de la puesta en práctica de la digitalización pues también va a representar una ventaja competitiva bastante bastante importante entonces de todo esto y quizá algunas cosas mucho más explícitas estaremos conversando durante nuestro programa de compras y estaremos intercambiando inclusive para ser aplicado muchas de esas herramientas dentro de sus propios recursos el punto es que hoy día se tiene una visual muy importante a nivel mundial bueno la luz mundial es global de la importancia de la digitalización del proceso de compra y ya inclusive firmas dedicadas al análisis gerencial como es el caso de KPMG ya poseen dentro de su esquema de sensibilización y exposición de negocio este tipo de aproximaciones porque las organizaciones requieren empezar a trabajar en ello entonces hemos visto todo esto que estaba planteado hemos visto de alguna manera de forma bastante resumida lo que será nuestro programa y obviamente pasamos ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas para cualquier información adicional cualquier aspecto que quieran hacer en preguntas muy buenos días Patricia ¿cómo estás? recuerden que pueden hacer uso de la sala de conversación para cualquier observación o para cualquier pregunta que deseen realizarnos nuestro programa da inicio el próximo 4 de julio pueden conseguir información a través de la plataforma tanto de Uniquemia como de Liesa hay que recordar que es 100% online gracias Patricia por la gentileza de compartirnos el enlace y estaremos al frente del mismo del profesor Jesús Maté y mi persona gracias Eustibio tenía aquí un problemita con mi micrófono pero lo solucionamos un placer agradecerte este todo este tiempo y además decir que este es uno de los programas más exitosos que tenemos ¿verdad? ahí les dejamos el link de la información sobre el curso como dice Eustibio tanto del lado de Uniquemia como desde Liesa estamos completamente a la orden para acompañarlos en este proceso si están interesados en el programa también tenemos algunas cosas en el blog que mencionó Eustibio hoy entonces que él tanto él como Jesús escribieron así que bienvenidos a consultar esos contenidos que están disponibles al público en vamos a ver y les voy a compartir por aquí un una imagen para que para que les quede ahí como de recordatorio sobre fechas como un resumen una información resumen de lo que por aquí tenemos una pregunta de aquí dice A Gómez pero no sé si A Gómez cuál es el nombre está de acuerdo en ver a los aprobadores como este definitivamente definitivamente o sea y cada vez más cada vez más fíjense que a manera de quizá un tanto de historia pero de visual de la importancia uno de los elementos más diferenciadores de la industria automotriz japonesa que no sólo llegó para quedarse sino llegó para ser la primera del mundo después de la segunda guerra mundial es precisamente el desarrollo de proveedores de todas las marcas japonesas y ellos tuvieron una situación en 2011 que fue el famoso terremoto de Fukushima que bueno colapsó al país completo el gremio automotriz que tiene una importancia muy fuerte en la economía japonesa tomó una decisión que para algunos fue bastante bastante difícil ellos tuvieron que paralizar durante un mes desde la segunda guerra mundial nunca se habían paralizado o sea nunca habían tenido eso y durante ese mes ellos honraron todos los compromisos de PAC con su proveedor o sea ellos optaron primero por mantener su base de proveedores antes que mantener de alguna manera otro tipo de acciones inclusive de obligaciones financieras ¿por qué? por una razón muy simple ellos llegaron a donde han llegado a través de esa alianza a través de esa forma de vida porque ya no es una alianza solamente del punto de vista comercial o de negocio es una forma de vida en retribución los proveedores le otorgaron después que tomaron retomaron el trabajo 30 días más de crédito mientras se re 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 reacomodaban en función o sea imagínense ustedes lo que eso significa estratégicamente no de gratis como le digo las empresas japonesas de automotrices son de las primeras del mundo no solo en tamaño de mercado atendido sino en calidad por aquí tenemos un aporte de romano si tenemos dos tres preguntas más ok si el modelo de Kragi también el modelo de Kragi cada vez más está cumpliendo una labor importante y dentro de la esquema de categorización aspecto donde el profesor Jesús Mate es realmente un experto de alto nivel ustedes van a poder ver el impacto que tienen este esquema de Kragi en lo que significa una categorización de proveedores también tenemos otra que por aquí que dice en cuanto a la digitalización del proceso ¿cómo percibe al SAP como herramienta tecnológica? ¿está aún vigente? hay que establecer hay que establecer algo muy claro los sistemas integrados o los ERP por sus siglas en inglés realmente no son gestores de una u otra cosa en particular ellos son elementos integradores de muchas áreas ¿no? el área de finanzas recursos humanos operaciones bien sea de fabricación o de comercialización movimiento de materiales y obviamente también movimiento de el esquema de relación con proveedores pero pero ¿por qué no son específicamente de proveedores? ¿por qué relaciones con los proveedores que yo no puedo parametrizar dentro de un ERP? la negociación la negociación es una acción netamente proveedor cliente cara a cara y es muy difícil yo colocar en un sistema integrado los guiños que me esté haciendo el proveedor o sea es prácticamente imposible es algo una acción humana pero el ERP permite la consolidación de datos si ustedes recuerdan una lámina que pasamos en la exposición está un punto que se llama Big Data en el cual nuestros profesores colegas de Uniquemia son muy expertos yo diría que más allá de lo común ¿no? pero los datos los necesito guardar pero no pueden estar dispersos tienen que estar en un solo sitio entonces los ERP como es el caso del SAP sirven para eso entonces tengo en un como decir en un solo envase tengo datos de facturación datos de pago datos de devolución datos de consumo datos de precios ahora depende de cómo manejo yo los datos cómo los voy a emplear esa es la realidad del SAT o CESAP si es una herramienta no es una solución predaporte para cada cosa por lo general hay aspectos que son muy muy estándar ¿no? que están en los ERP como por ejemplo la planificación de uso de materiales la planificación de capacidades productivas la facturación la distribución esos son elementos que son estándar para cualquier empresa indistintamente a lo que se dedique pero la particularidad de qué se va a hacer con esos datos si requiere de que nosotros fomentemos y desarrollemos un esquema de digitalización correcto ah por aquí nos mandan saludos desde Chile desde Chile y desde Venezuela gracias y gracias por acompañarnos de verdad que siempre es un placer tenerlos porque esto lo hacemos para ustedes ¿no? así que un placer tenerlos y yo los saludo desde Costa Rica también a todos así que un equipo completamente deslocalizado como decimos ahora ¿verdad? sí bueno vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta algún comentario incluso si desean abrir sus micrófonos lo podemos hacer sin ningún problema sin ningún problema bueno si no hay más preguntas Eutibio no me queda más que agradecerte en la mañana o en la tarde de hoy para algunos dependiendo de donde estén ubicados pero agradecerte a ti sobre todo personalmente por acompañarnos y por nuevamente compartir además esa pasión no solamente el conocimiento sino la pasión de lo que haces y eso se eso se ve y se siente entonces eso es muy muy motivante invitar a todos para este programa que comienza ya el tiempo se va rápido comienza ya el mes que viene es decir comienza el 4 de julio tenemos inscripciones abiertas es un programa que tiene una duración de 8 semanas 32 horas de clase con una combinación de material asincrónico y clases en vivo con reunión una vez a la semana estamos a la orden para cualquier información y como les decía también invitarlos a revisar el blog si les interesa esta información donde donde el equipo ha trabajado principalmente Eutibio y Jesús sobre sobre estos temas así que si no hay si hay alguna pregunta por favor bienvenida si no hay preguntas muchísimas gracias a todos estamos disponibles por todos los canales y y los esperamos en la próxima reunión en este conversatorio como como bien llamas muchas gracias Patricia gracias a todos los asistentes y bueno esperamos verlos y escucharlos a partir del 4 de julio gracias